y hay que para todos chavos hoy estoy en tu maestro y aquí os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 y en el vídeo de hoy vamos a hablar de el whatsapp Gears que salió que salió ayer jueves y como sabéis lo cambiaron del lunes al jueves vale, entonces son cosas interesantes pero antes de nada un saludito desde la cueva Gamin a Christian Abraham Abraham Lincoln, que es un genio del mundillo así que nada, si quieres que os salude en un vídeo, dejadlo en los comentarios oye, salúdame en un vídeo, puerco y yo pues te saludo, ya sabes entonces, se vienen cambios yo creo importantes, lo que pasa es que no han dado mucho detalle vale, ahora os explico poco a poco entonces, salió aquí en 6 de febrero, hoy estamos a 7 así que fue el jueves entonces, lo que hablan en plan principalmente es del evento de de San Valentín, que es la semana la semana que viene, en el cual tendremos el evento de los, como se llaman en español creo que era el arco de cupido o algo así, que sabéis que se basaba en que los personajes tenían una especie de corazón en la cabeza y todo era a base de arcos explosivos vale, pues eso es lo mismo luego han cambiado dentro o sea mejor que no hayan hecho otra cosa han cambiado el ranking, vale, las tiers como ya sabéis es como los niveles del ranking del ranking system, entonces ahora vamos a empezar explicando como va a ir vale, bronce va a estar entre los 0 y los 999 puntos bronce 2 entre los 1000 y entre los 1999 bronce 3 entre los 2000 y 1999 cada uno, vale sube, tiene una especie de rango de 999 puntos, vale llegando por ejemplo a diamante estar entre los 18.000 y los 18.599 luego diamante 2 18.600 a 19.199 y diamante 3 pues es 19.200 a 19.799 y luego rango de maestros la parte más baja entrarás en rango de maestros cuando tengas 19.800 puntos y la parte más alta serán 20.000, vale no me parece muy allá porque son sólo 20.200 puntos de diferencia, vale 200 puntos de diferencia para un rango maestros a ver, siempre te puede tocar un equipo de mierda siempre se te puede caer la conexión siempre puede pasar de todo pero bueno, esto no es lo importante, vale lo importante es que con el evento este del arco explosivo van a regalar una skin que yo creo que es la skin más guapa que han metido que es la skin de maría, vale quien no sepa quién es maría es la mujer, bueno era la mujer de de dom y entonces lo que tenemos es una skin blanca vale, con flores y a la parte más cercana en la láncer, vale en la parte más cercana al cañón está como el ángel de maría y debajo el tatuaje que pone maría, vale lo dejaré en la pantalla en el, como se llama esto en la portada del vídeo, vale para que la podáis ver y bueno, esta skin se va a poder conseguir gratis, vale además de este evento van a dar un boost gratis de dos días lo cual está bastante bien, no por el hecho de que, coño subir, estoy ya en el prestigio 10 y subir es un coñazo que te cagas y ahora es cuando viene lo interesante, vale entonces aparte de hablar de lo de Rod Ferguson eso es como siempre dicen muy importante nuestro equipo también ha estado trabajando duro en la siguiente actualización de las mecánicas de juego esta vez centrada especialmente en la náser siguiendo la actualización que hubo con las mecánicas de movimiento en la actualización número 3 en la title update 3 esta siguiente oleada de cambios se centrará en restaurar más el 2-shot gameplay que no sé que es el 2-shot gameplay pero bueno, vale que se presenta en el en el nuevo modelo de movimiento no sé a qué se refiere no sé si será al tiro a la muerte doble o lo que sea pero van a volver a cambiar la náser, vale muy importante van a volver a cambiar la náser no sé qué cojones harán porque la náser ahora mismo está bastante bien o sea no sé cuántos de vosotros seguís jugando a la gold 5 creo que poco pero bueno pero la náser ahora mismo no es como la de gold 3 pero joder mmm está muchísimo mejor que antes, vale entonces si van a cambiar la náser no sé no sé qué van a hacer no sé si es que el 2-shot gameplay no sé a qué se refieren porque traducido literalmente al español sería como el doble tiro pero es que el doble tiro es el las muertes en plan lo típico que os matáis a la vez pero es que eso eso también depende un poco de tu de tu ping y de tu bueno, más bien de tu conexión o sea siempre ha habido en épocas de gold 3 gold 3 gold 4 las dobles muertes que eran básicamente unas por el ping y otras por por la conexión así que nada bueno espero que os haya gustado el vídeo desear así dejar un buen like que hay un sorteo activo está en el canal tenéis el vídeo en el canal vale o sea cuando llegamos a 400 suscriptores sale el sorteo hasta entonces podéis participar y bueno yo quería jugar aquí un poquito pero como ha tardado la vida y media en el contrapartida pues no vamos a poder jugar así que nada si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros para más contenido y nos vemos en el siguiente un saludito y hasta luego eeeeh